Sentimiento Johnny Eddie Dance Marco Juan Me domina con sus besos Soy esclavo de su piel Pero con sus ojos Ella no se siente mujer Así me he estado nadando Con un toque de maldad Yo también dormí en su cama De allí no me escapa Con mis cinco espadillos Chegqué śmierta no me escapa De allí no me escapa De allí no me escapa De allí no me caía uego no me asalo Seguro de su piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!